Tere Jiménez dice que el presidente López Obrador es un mentiroso. Le vamos a decir que no a ese señor mentiroso. Él tiene en su corazón rencor y resentimiento. Pero ella prometió hace tres años quitar a Caaza, ahora Veolia, y no cumplió. Caaza ya se va. No le daremos permiso de que se quede ni un solo momento. Entonces, ¿quién miente? A ese señor mentiroso. Este 2 de junio, dale tu apoyo al presidente. Vota por Morena. Gracias.